¡Gracias para Alex! Hoy Alex cumple 5 años con la gracia de Dios y yo quiero que todos nos acompañen a cantar ¡Happy Birthday! ¡One, two, three! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday, día Alex! ¡Happy Birthday to you! ¡Un aplauso para Alex! ¡Bravo! ¡Alex! A la cuenta de tres, pide un deseo en tu mente y soplamos la velita, ¿ok? Pide un deseo, a ver. Se va a caer la mesa. ¡Un hermanito! ¡Un hermanito! ¡No hay daño, pide, hermanito! ¡Otro hermanito! Pide un deseo, papá. ¡Un hermanito! ¡Sin cual hermanito! ¡Ya Alex! ¡Ok! ¡Alex! ¡A la cuenta de tres sopla la vela! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sofla, Alex! ¡Aplausos para Alex! ¡Lopo! ¡Lopo! ¡Bravísimo! ¡Pibbo! ¡Se va a mirar la mesa y se va a la cocina! ¡Sofla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Pero! ¡Hay una cosa que dice! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Vale! 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 ¡Asi no se va! ¡Vale! un tatito, un tatito, un poquito más oye, hay un dicho que dice si el niño no lo quiere morder no tiene que morder el papá ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que no puede dar? no, 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 no la madre dice que es la madre toma mami, los dos vamos a nosotros una, un poquito más, un poquito los dos una, no, es mami, solamente mami una, uno, dos, tres ay no, búscale algo se comió todo el pastel, la madre ay, ay, ay padre, payaso, oye